El profesor Jesús Pastor es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia, catedrático de Universidad del Área de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al Grupo de Investigación Análisis de Eficiencia y Productividad. Sus líneas de investigación son Análisis de Eficiencia y Productividad, Sistemas Bancarios y Localización. Pues hoy vamos a hablar de la aplicación del DEA a los servicios de salud. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es lo que ya introdujimos en el primer seminario, que es como esta técnica, que es sencilla de usar y que tiene una gran ventaja sobre las técnicas anteriores económicas, y es que solamente precisa de cantidades, no se necesita tener ninguna información sobre los precios. Y eso es especialmente útil cuando se están analizando servicios públicos, donde muchas veces se carecen de precios. Entonces, en los sistemas de salud vamos a desarrollar tres líneas fundamentales. La primera línea es ver cuáles son, si comparamos unidades similares, por ejemplo, si comparamos hospitales, es ver primero cuáles son los que mejor funcionan, pero después, y esta fase es importante, es para los que no funcionan bien, cuáles son sus referentes. Entonces, la búsqueda de referentes, la búsqueda de lo que los ingleses llaman benchmark, es algo que se puede hacer también con el DEA. Y nosotros hemos introducido una técnica novedosa, que es buscar el referente que, desde el punto de vista geométrico, está más cerca de la unidad ineficiente. Estos problemas, que ya no son tan sencillos de resolver como los habituales del DEA, porque son problemas que, normalmente, aparte de variables de los problemas de programación lineal, tienen también variables añadidas que son de carácter entero, necesitan un proceso más sofisticado, pero tienen la ventaja de que medimos la eficiencia de la forma más ajustada posible. Tocamos otros dos temas que son interesantes y que tienen aplicación en los sistemas de salud. El segundo tema es, sencillamente, trabajar con modelos que reconozcan que algunas de las variables son acotadas. Eso, en los sistemas de salud, pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, es muy fácil trabajar con tasas de mortalidad. Es muy fácil trabajar con números expresados en tantos por cien. Entonces, estas variables sabemos, de entrada, que tienen cota superior. Entonces, si las utilizamos como un output, es decir, una de las salidas del problema, esa cota superior juega un papel importante. ¿Qué hemos hecho? Por lo que hemos hecho ha sido adoptar los modelos que, en principio, no tienen en cuenta ningún tipo de acotación. Los hemos adaptado y hemos definido lo que llamamos modelos acotados. Y hemos conseguido una evaluación de la eficiencia más precisa que la que había antes. Y, por último, hay un tercer tema que es también interesante y que se utiliza también ligado al tema de salud. Y es que en un problema de producción, entre comillas, donde, en principio, tenemos inputs y outputs, puede ocurrir, en algunas ocasiones, y eso es fácil de entender, que se produzcan lo que se llaman outputs malos. Por ejemplo, en un sistema de salud, un output malo puede ser, si estamos hablando de servicios, por los pacientes que se mueren en cada servicio. Entonces, para estudiar la productividad en presencia de outputs malos, se necesitan unas técnicas un poco más sofisticadas que las habituales. Ya no son los índices Malkis, son los que llamamos índices Malkis-Luenberger. Y eso es lo que enseñamos en la última parte de esta conferencia. Profesor, ¿y a quién va dirigido este seminario? Pues este seminario va también dirigido a estudiantes de doctorado, estudiantes que ya han cursado el grado y muchos de ellos son un máster también, y que tienen que tener, lógicamente, formación en programación lineal, básicamente. En este caso, programación entera también, y tienen que tener también una clara capacidad de ver temas geométricos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!